Esa mujer me ha robado el alma, esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo, mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos, en sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme, nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto y rodeó mi llanto cuando se alejó Y esa mujer, eres tú